Y Acuario, hasta eso también, nada más que ellos no, solo están en las relaciones de trabajo, algo de pareja, nuevas relaciones y si andan mal con sus parejas puede haber una pareja más joven que ustedes porque tienen algo del matrimonio, nuevas alianzas, perdonan a los enemigos y parecen que son unos santos. Pues el caso es que es un día muy bueno porque Urano, que es el que los rige, la casa 7 está relacionado, alianzas, uniones, asociaciones y hablando de eso, las 12 casas hoy del 7, 30, 18, los viernes y el domingo, según mal recuerdo, de 13, 30, retransmisión. El caso es que también Acuario puede tener la oportunidad, que es signo de aire, tener algo labioso y convencer verbalmente, como bien acostumbran, a muchas personas. Entonces eso pues les va a dar sex appeal, atracción y una gran libertad de acción.